Me ha dejado verdaderamente sorprendido, verdaderamente, y no lo digo porque se hallo el productor, pero es un hombre con una capacidad de voz, es un hombre con una inteligencia de saberse adaptar a cualquier momento, de saber sintetizar energía cuando está grabando y de decir cosas y de transmitir. Sobre todo lo que me sorprende de ti, David, es cómo transmites, tío. Entonces, verdaderamente... Es que es muy buen cantante, pero también es muy buen actor, ¿no? Muy buen actor. Y además es un hombre que se entrega con el pecho abierto a todo lo que hace, y honestamente... Yo creo que David ya nació con la música en la sangre. Yo me he quedado muy sorprendido cuando hemos estado en el estudio, y lo digo porque yo he trabajado mucho como cantante, he trabajado con muchas grandes artistas, y aún no sé cuáles son sus límites. Yo apretaba en el estudio, apretaba, y él me daba más, 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 y honestamente creo que hay muchísimo camino por recorrer, David. Mucho. Contigo, soy yo. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Y ya tiene todo lo que siempre soñé, Ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo vecino, pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer. Por el amor de esa mujer. No. 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 Gracias.